Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy aquí en Nueva York y miren con quién estoy, con Katy. Estamos yendo hoy a recoger unas cámaras nuevas que nos hemos comprado, por eso estoy hablando con el teléfono. Así que en un rato la calidad va a cambiar, pero en este momento ¿qué estamos haciendo? Nos compramos la misma cámara. ¿Cómo? Nos compramos la misma cámara. Así es, porque somos gemelis. Y ahora vamos a ir a desayunar y de ahí vamos a recoger las cámaras. Vamos a ir a desayunar, porque eso es Estados Unidos, desayunar, que vergüenza. Pero eso es lo que vamos a hacer, así que no nos juzguen, ya que chucha, son vacaciones. Esta ya es la nueva cámara, ojalá les guste. Hola, hola, hola. Tenemos la misma cámara. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, esta es la nueva cámara, esta es la nueva calidad, ojalá les guste bastante. En verdad la he comprado para mejorar los videos. Así que si no les gusta, pues jodanse, no me importa. En este momento estamos yendo a Times Square. Es como lo más icónico que hay aquí en Nueva York. Todo el mundo debe saber, todos los que están viendo deben saber dónde estoy yendo en realidad. Además en la noche están todas las pantallas y todas las luces, se ve increíble. Estamos viendo lista de día para verlo primero y en la noche vamos a ir tomando unas fotos. Pero eso es lo que estamos haciendo en este momento. Así que ojalá disfruten lo que les pueda mostrar, porque yo también estoy conociendo por primera vez. Así que conozcamos todos por primera vez. Ya llegamos acá a Times Square, está increíble. Sexo. Eso es todo lo que han visto en todas las películas. Si es que han visto películas de acá, bueno, todo el mundo ha visto películas de este lugar. Está increíble. La primera vez que vengo, estoy muy emocionado, déjenme decirles. Sí, está bien bonito. Ok, ya mucho Times Square. Ahora estamos yendo al Central Park. Debo caminar un montón. Estamos como 15 minutos caminando. Así que deséñame suerte, porque odio caminar realmente. Acabamos de entrar a una tienda de Ems & Ems. Es la tienda de Ems & Ems, primera vez que veo una. Está bien, bien cool. Tienen todas las cosas de Ems & Ems. Tazas, polos, como botellas. Un señor de seguridad. Es increíble todo esto. Yo, por favor. Gracias. Me han dado Ems & Ems gratis. Quiero que vean a ese señor. No, mentira. Quiero que vean todo esto de acá. Está increíble. Es como un sueño de un niñito. Ya salimos de la tienda de Ems & Ems. Así que ahora estamos yendo de nuevo a Central Park. Vamos a retomar nuestro camino. Y que siga la aventura. ¿Sí o no? Claro que sí. Dijo que sí, totalmente. Miren, esta es la tienda oficial de ejercicio, como se diga. Y ahí hay una taza como de cocoa. Oye, se acaba de aparecer esa pantalla que quería mostrarles. Bueno, hay más cosas. Está bien, bien cool todo este edificio en realidad. Quería mostrarles nada más porque pensé que estaba cool. Y si no está cool, pues perdóname. Soy un pavo de mierda. Hemos hecho una pequeña parada en Starbucks porque quiero un café. Porque estoy como un poquito... Floj. Flojito. Como se diga. Así que quiero tomar algo para despertar un poco más. Y poder darle el día con ganas, realmente. Y esto es lo que puedes tomar en todo el mundo. Ya tengo mi cafejito. Es muy bueno. Lo amo. En vez, si pudiera me lo compré todos los días. Pero saben cómo es la vida. No siempre tenemos tiempo para hacer todas las cosas que queremos. Así que ahora sí seguimos nuestro rumbo a Central Park. Ya llegamos acá al Central Park. Está increíble. Estoy con mi hermano que está rapeando un rap increíble. Y estamos acá en el parque. Este es el famoso Central Park. Vamos a pasear un rato. Y vamos a conocerlo. Se lo vamos a estar un poquito también. Está increíble. Bueno, eso también está en todas las películas. ¿No? ¿Qué cosas? Central Park. Sí, obvio. Es super cool. Es como cuando les mostré Los Ángeles. Es cool porque todas las películas también se filman ahí en Venice y todo eso. Y acá también. Entonces es como el mismo sentimiento. Es bonito, es bonito. Se siente cool. Ya ven. Ni siquiera escucha lo que digo. O sea, no puedes responder nada. Entonces simplemente hace sus caras. No, se siente cool, sí. Se siente cool. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estar aquí. En Nueva York. Sí. ¿Ves? Estoy acá con mi novia y con mi abuela también. Pero están un poco timidas. No sé, ¿por qué se nos adelantan siempre? ¿Qué pendejas, no? Katy se acaba de comprar esta galleta y me está invitando. Ojalá no esté muy chic. Que me vuelvan más gay de lo que ya creen que soy. Engorba mucho. Soy un gordo feliz. Realmente. Este parque está increíble porque tiene un montón de cosas. Hay caballos, señores tomando agua y mucha naturaleza. Ok, ahora ya estamos llegando a un monumento que se llama Strawberry Fields. Que es como un... ¿Cómo se le dice? ¿Es un qué? ¿Una adoración? ¿Una qué? ¿Qué? Una adoración, un memorial. Es como un memorial. Es como un monumento icono a John Lennon. Porque a una de estas esquinas le dispararon. Le dispararon, ¿no? Sí. Le dispararon. En la esquina de ahí, que ahora se las voy a mostrar. Entonces, estamos yendo acá para conocerlo. Hay siempre como rosas en el piso porque la gente le deja por lo que le pasó. Sí, pero no hay nada ahora. Ah, no, sí. No, no hay. Hay algunas como pétalos. Así que, le voy a mostrar eso. Me parece algo bastante bonito como para poder mostrarles. Ya que, mi primera vez aquí. Estoy viendo donde le dispararon a John Lennon. Está interesante. Este es como el lugar que le han hecho a John Lennon. Ahí, como ven, hay unas rositas. La gente la ha dejado como en memoria. Y la gente se toma foto con esto porque es algo como bien icónico acá en el Central Park. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este chico de ahí cantaba muy bien esa canción. Y estuvo como perfecto timing con el lugar y todo. Estaba guapís. Y a Katy le gustó bastante. Es que me gustan los hombres que saben cantar. No, tenía barba entonces. Ya saben a quién se refiere, ¿no? Para todos los que sean fanáticos de Friends, esta pileta es de la serie. Para los que no lo sepan, ya lo saben. Estamos acá, seguimos en el Central Park y estamos ya perdidos. Estamos ya prácticamente en un bosque. Me siento un machu picho. Pero estamos acá divirtiéndonos, tomando bastantes fotitos. Estamos acá, pues, disfrutando un poco de la naturaleza. Y, ¿sí o no? En serio, por acá está muy bonito. Hay demasiado verde, como me gusta. Pero en verdad, Katy, ya me quiero ir. Ya me aburrí, sinceramente. Estamos perdidos, no sé cómo sacarte de acá. Y huele a marihuana. No, ahora sí huele. ¿Sí o no? Katy, mira. Uptown. En este momento ya salimos del parque, por fin. Ya me quería matar, no sabía caminar mucho en realidad. Así que ahorita estamos yendo a buscar un lugar donde comer. Porque nos morimos de hambre. Nos comemos desde las, ¿qué? 9 de la mañana que nos despertamos. Así que, es lo que estamos haciendo en este momento. No sabemos todavía dónde vamos a comer. Estamos decidiendo. Estamos haciendo como una votación. Una elección presidencial de comida. Así que, es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar un lugar donde comer. Porque me muero de puta hambre. Ahorita mismo hemos vuelto a Times Square. Está mucho más bonito porque hay muchas luces. Hay menos luz como del sol. Hay más luces como artificiales. Lo voy a mostrar. Está bien bonito. Chequense esa chulada de vista. Vamos a tomar unas fotos acá. Un ratito más. Y de ahí, por fin. ¿Vamos a ir a comer? Sí. Así que, todos felices después de esto de acá. Venimos al hotel. Una brevedad de tiempito para que Katy pueda recoger su teléfono. Les había olvidado. Y ahora sí, por fin, ya, de una vez, vamos a comer. ¡Puta madre! Ahora sí, por fin, estamos yendo a comer. Vamos a ir a este lugar que se llama Bubba Gump. Que es el, como, donde venden los mariscos de la película de Forrest Gump. Es primera vez que estoy yendo, creo. No me acuerdo si he ido a Los Ángeles una vez. Pero vamos a ir a comer mariscos. Ojalá estén ricos. Yo simplemente quiero comer. ¿Sí o no? Claro que sí. Ya llegamos por fin al lugar donde vamos a comer. Gracias a Dios por traerme acá. Porque por Katy, prácticamente nos quedaríamos de cualquier lado de la ciudad menos ir a comer. Me muero de hambre. Es este de acá, como les digo, Bubba Gump. Se come mariscos. Y bueno, ya llegamos al lugar donde vamos a comer. Es el Bubba Gump, ya lo dije. Y Katy me acaba de enseñar un trato muy interesante. A ver, cuéntanos. Ya tienes estas flequitas de aquí. Y cuando dice Run Forrest Run en el color azul, significa que los meseros pueden seguir pasando y que no lo necesitamos. Se sigan corriendo. Pero si queremos que paren, para ayudarnos, tenemos el Stop Forrest Stop. Stop Forrest Stop. Este es el ingenio gringo. Ya llegó mi comida, por fin. Es macarrones con langostinos. Qué rico, miren. Es esto de acá. Katy se pidió una pasta con langostinos. Esta va a encantar. También se ve buenazo. ¿Cómo está? ¿Rico? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Terminamos de comer y ahora ha venido el postre. Y miren lo que es. Es una pendejada. Miren el tamaño de lo que es esto. Es inmenso. Ok, ya salimos de comer. Y ahora hemos sacado como un shooting. ¿Un shooting? ¿Cómo se dice? Tenemos mañana un qué? Una edición de fotos. Entonces vamos a ir a comprar ropa ahorita. Para estar muy bellos. Quiero vomitar. Mira, están dos chicas galatas. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí hay una. Están estas chicas que se toman fotos con la gente. Y yo planeaba darles un dólar. O por la foto. Porque está bien. Porque es como un tip. Pero ahora acabo de ver que dos personas tomaron una foto. Y le dieron 20 dólares. Y ya me da mucha vergüenza como de ir realmente. Vamos a hacer el thumbnail de mi video en este momento. Ven. Acá no, pues sí. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí está. Salió perfecto. Ok, acabo de comprar unas cosas. Estaba acá todo para las fotos de mañana. Así que ojalá haya valido la pena. Ok, ahora sí ya terminamos de hacer las compras. Estamos yendo al hotel. Y ahí vamos a ver qué vamos a hacer de ahí. Puta, qué mal dicho lo que acabo de decir. Pero eso es lo que vamos a hacer. Estamos yendo al hotel. Y vamos a ver qué hacemos después. Hasta ahorita no tengo noticias de nada. Así que estamos a la deriva. Sexual. Y sé que no tienes mucha coherencia de que ya esté ahorita en el hotel en pijama a punto de dormir. Pero se acabó la batería de mi cámara. Bueno, se acabó la batería de mi cámara así que no puedo grabar nada. Así que quiero agradecerles ese ya por quedarse hasta acá en este video. Espero que te haya gustado bastante. Si fue así, no te olvides de clic acá abajo en el botón de me gusta y suscribirte a este canal. Así mismo seguirme en todas mis redes sociales que están por la pantalla. Por algún lado de esta pantalla. Déjame en los comentarios si te gusta la nueva calidad de la nueva cámara que he comprado. Porque la he comprado para hacer mejores vlogs para ustedes. Así que sí me interesa su opinión bastante. Ya nos estamos viendo en un próximo video mañana. Estoy pasando lo increíble. Así que espérense contenido todos los días. Super chévere. Como espero que les haya parecido chévere este video. Nos estamos viendo mañana. Dale like, suscríbanse, todas las cosas que saben hacer. Nos vemos mañana de nuevo. Ok, ok, ya, ya mucho mañana. Chao. Chévere. 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 Chévere.